Hola amigos, ¿qué tal? Espero que estén pasando un bonito fin de semana, ya hoy es sábado, aquí son alrededor de las 5 de la tarde en New Jersey y pues quería contarles que no me ha resultado lo de encontrar un sitio en un campo, en una finca para irme a vivir, para ir a trabajar y vivir. Nada, sigo aquí en la ciudad de mi rutina, manejando, yendo y viniendo al trabajo. Pero bueno, ¿qué puedo hacer? ¿Qué más le quería contar? Bueno, mi hijo me invitó a almorzar hoy, me hizo mi día, así que estoy contenta porque lo vi, porque pasamos un ratito juntos. Fue un ratito corto, pero sustancioso y bonito. Fue suficiente, hablar, comer, compartir minutos con él. Bueno, ¿qué más le cuento? Aquí estoy solita en casa, todos se fueron, mis amigos de aquí, de la casa, se fueron para California, están de vacaciones, regresan hasta el martes y yo aquí, pero bueno. ¿Qué más? No, no es, ¿qué les iba a decir? Ah, es medio gripa, ¿cómo les parece? Medio gripa. Estoy desde el martes con congestión nasal, con fastidio en los ojos, molestia en los oídos, en la boca, y en fin. No he tomado ningún medicamento, estoy haciéndomela fuerte para esperar que la gripa se vaya sola, para que mi cuerpo combata todos esos gérmenes, bacterias, virus, lo que sea. Lo que sea que me esté atacando, pues mi cuerpo tiene que hacerlo el sol. Y bueno, mucha congestión nasal. ¡Ay, Dios mío! Yo no sé de dónde sale tanto moco. ¡Qué barro, barro! Pero bueno, hay que botarlo, hay que botarlo, porque no pudimos detenerlo, esa flujo nasal a punta de pastillas, porque no debe ser conveniente quedarse con todo ese flujo ahí. Es mejor para afuera, para afuera. ¿Qué más? Eh, no, pues, les tengo que contar que un amigo me quiso presentar, un amigo de él, para que yo fuera con él a empezar a conocernos, salir, pasar bien, disfrutar. Y pues, yo no le vi nada de malo. Y quiero contarles una anécdota que me pasó, pues, a salir de mis hijos sola. Fueron tres días que salí con el caballero y, pues, no resultó, pero les contaré, les contaré. Bueno, pues, besitos, feliz fin de semana, cuídense mucho, cuéntenme algo, ¿qué están viendo, qué están haciendo? ¡Chao!